¡Suscríbete! ya lo saben, bienvenidos a un año mas con esta pagina de lucha libre entre nosotros así que bueno aquí esta esta copa nuevos valores y todos se van directamente con el cariñoso Junior todos van con el cariñoso Junior ahora si que el rival a vencer es el cariñoso ya llegó Silver Wolf a atacar a Pequeño Marino del otro lado Super atacando a Thundersfield así están maneras, están colgando ya del esquinero a Pequeño Marino Gravedad ha sido atacado por Estrella 3000 del fin dorado se fue directo contra el cariñoso Junior que es el que le comienzan a gritar es el que le empiezan a dar el apoyo así estamos empezando estas acciones de esta primera función del año aquí en el Halcón Galáctico Robote en Cora la patada y por parte de Thundersfield luego llegan y rematan ahí en el suelo a Gravedad acá haciendo el 2 contra 1 Delfín Dorado es super y el cariñoso Junior ya le levantaron la playera 2, 3 ya le dieron 3 raquetazos de este lado Pequeño Marino ya le dio un golpe de lazo a Gravedad abajo del cuadrilátero se encuentra Estrella 3000 mientras que del otro lado sufre Thundersfield ahí Dabura con el golpe para Super así de esta manera están como en el baile cada quien agarrando cada cual la patada ahí por parte de Delfín Dorado que hoy viene pues un poquito más rudo así de esta manera atacando y otro ahí de esta manera colocándolo en el esquinero así de esta manera el golpe de antebrazo ahora cierto si es una campaña todos contra todos todos llevando agua a su molino así de esta manera atacando ya los los técnicos y los rudos ahora no hay equipo ahora ya lo son compañeros el Delfín y Silver chocan las manos y así de esta manera están atacando el golpe con el codo ahí por parte de Gravedad esta lucha que ha iniciado contra así de esta manera está atacando el cariñoso Junior le ha cachetado al meditito estilo de su señor padre ahí someten tanto Delfín como Pequeño Marino a Super de esta manera lo están atacando el doble golpe así de esta manera el doble lazo pero rápidamente Delfín ataca el cariñoso Junior del otro lado está Dabura el rebote en cuerdas la doble patada así de esta manera están atacando y llega rápidamente Thunderfields al rescate de Estrella 3000 hacia abajo del cuadrilato le están mandando a Gravedad ahora sí que cada quien con su codo cada cual el golpe ahí por parte de Dabura rebote en cuerdas la patada a la boca del estómago aquí Super abajo del cuadrilato con la gravedad del cabezazo así de esta manera Gravedad va a buscar a Super y así lo receta y luego arriba también Dabura receta al cariñoso Junior Delfín Dorado está atacando pero el cariñoso Junior hace esta manera está están atacando pero el cariñoso Junior hace esta manera no lo pueden allá el golpe por parte de Thunderfields y Dabura abajo Super y Estrella 3000 que ya suben a Super los raquetazos por parte de como si de esta manera atacando y la patada ahí de Pequeño Marino abajo está Gravedad el golpe quedaba ahí sirve el golf que no llegó a buen puerto pero allá lo va a levantar lo pone en la cueva intermedia y así de esta manera busca altura y lo va a hacer con la lanza vaya manera vaya castigo por parte de Silverwolf el rebote en cuerdas el dobleazo así de esta manera atacando Gravedad del otro lado Pequeño Marino así lo levanta así con esta banderita se lo está llevando el golpe de esta manera esta lucha que recordemos es eliminación el último que quede va a ser ganador de este tomeo de nuevos valores el golpe por parte de Silverwolf robo de encuerdas de Thunderfield lo recibe de fea manera delfín dorado arriba del cuadrilátero así van a castigar a ver con la patada a las costillas de Estrella 3000 buen equipo por ahora el que están haciendo y ahí el cariñoso que lo está subiendo encima de Super a ver bueno buenas tardes a todos ustedes que nos siguen en lucha entre nosotros noches, días, a la hora que nos estén viendo ya relataba el buen doctor Piquín esta contienda que estamos teniendo de agarido lo que se está viviendo en esta función de inicio de temporada 2024 de Lucha Libre del Pem les saludamos en Lucha Libre entre nosotros una batalla campal que nos va a dejar grandes y nos está dejando grandes emociones sobre todo ver a cariñoso como estalló el halcón galáctico con su presencia ahí vamos el lazo al cuello por parte del mencionado y va por Super y viene esta ocasión por Super del otro lado Delfín Dorado haciendo causa común con Pequeño Marino Jr. atacando a Tom Berfield y ahí vemos el castigo por parte de Super y le repite la dosis y ahí está el toma hidraca que estamos viendo en esta contienda de inicio de temporada no se vayan porque tenemos una sensacional función de Lucha Libre en donde también tendremos mano a mano Encadenados Zebra Jr. contra Último Latino Leyendas de Toluca Boomerang Estrella 2000 y Sombra de Dragón contra Chico Malo Síndrome y Stryker en la lucha super estelar tendremos una vez más a los gallos tapados enfrentándose a los cuerros endemoniados por el momento estrella 3000 con este suplex que se lleva a Dabura ahora esta palanca al brazo lo tienes va a rendir Dabura que dice Dabura dice que no dice que no dice que no no se rindió Dabura y entró Silver Wolf a darle candela también a Estrella 3000 a romper con ese castigo lo va a llevar lo tiene con un Cristo que manera de llevárselo lo depositó ahí en el esquinero Vaya Cristo que nos acaba de regalar Silver Wolf y Tom Darfis de esta manera castigando con esa patada a Silver Wolf y viene rebote en cuerdas viene con la rodilla en la espalda de esta manera los nuevos valores de Toluca bueno lucha se están entregando al cien por ciento nos están regalando vaya contienda unas alitas no si unas alitas parecian y cuidado ahí lo clava a Thunder First uno dos no solamente se levanto Thunder pero Super llega a romper castigo lo lleva a las alturas que manera de revertir el castigo de Pequeño Marino va a volar y viene Tomahuelo y simplemente ahí con la pose es lo que nos ha regalado al momento Pequeño Marino lo va a llevar Estrella 3000 de esta manera uno dos dos solamente viene el cariñoso Junior el castigo para Estrella 3000 y vamos a ver de que cuero salen mas correas digamos que es una contienda entre Juniors Estrella 3000 y el cariñoso la patada por parte del cariñoso el golpe en la espalda se lo lleva a las alturas que fortaleza trae este hombre este dos mil veinticuatro lo lleva a robar el castigo es directo a las rodillas con este movimiento dos solamente de nuevo y ahí Silver Wolf de esta manera rompiendo el castigo parece que ya se enamoró el cariñoso le gustó y va a ver beso que es lo que está pidiendo el respetable no ese golpe a las costillas lo va a llevar a las alturas hacia el esquinero en la tercera lo deposita que va a hacer ahora Silver Wolf la doble rodilla en la espalda lo deja atendido lo tiene uno dos dos solamente casi casi queda afuera el hombre que está de vuelta en casa el hombre que está de regreso en el halcón galáctico en lucha libre el cariñoso el cariñoso y ahora viene Delfín Dorado también que está regresando a esta empresa esta unión de luchadores lo tiene este paquete que manera de llevárselo nos está rindiendo va a romper Dabura el castigo con esa patada en las costillas que es lo que va a hacer ahora Dabura revirtiendo más bien rompiendo castigo el robot en cuerdas por parte de Delfín Dorado a las alturas lo lleva el pequeño demonio de los encordados lo tiene con este francotirador al más puro estilo de la familia dice que no se rinde dice que no se rinde ya se rindió vamos a ver que nos dice el referido primer eliminado Delfín Dorado ahí está el primer eliminado es el Delfín Dorado pasa por atrás Dabura el rebote en cuerdas el blanco así se lo está llevando con esta rindita uno dos tres el eliminado ahora es Dabura segundo eliminado Dabura la doble patada por parte del cariñoso Junior así está con él la doble patada por parte del Silver Wolf hacia el cariñoso Junior rebote en cuerdas seis diecinueve allá va la larga distancia hacia San Diego allá va el vuelo hacia el dentro del cuadrato la patada así de esta manera lo está recibiendo el cariñoso Junior va a buscar la altura el Junior hacia esta manera precioso mortal el contra en uno el contra en dos el contra en tres eliminado Silver Wolf la patada por parte de Estrella 3000 así a la cara de el cariñoso Junior hacia afuera del cuadrilátero lo está mandando el que ingresa ahora es pequeño Marino Junior esquiva el golpe la patada a la boca del estómago se lo va a llevar así con este código rojo vaya manera se lo está llevando el contra en uno en dos tres eliminado Estrella 3000 entra Gravedad con la cargada del estilo bombero el asunto no si esta manera se lo está llevando y el contra va a llegar en uno dos tres eliminado Pequeño Marino Junior ahora solamente quedan tres ahora solamente quedan tres Thunderfields recordemos que la copa revolución se la termina llevando Gravedad eh vamos a ver si le trae suerte esta noche también Thunderfields ahora en contra de Gravedad mano a mano de rudos en el encordado que contiendo estamos viviendo que vibrante esta esta lucha el Monsal creo que lo ha perfeccionado cada vez más ese cariñoso Junior y el código rojo que nos regala también este pequeño Marino Junior creo que también se vio espectacular porque venía en el aire y ahí lo toma el codazo de Thunderfields dejándolo en el esquinero le va a repetir la dosis no Gravedad esquiva de esta manera la barrida por parte de Thunder Gravedad viene con el lazo no que hace se lo lleva con este enganche lo deja tenido sobre el encordado y están dos y dos señoras y señores quien será el que se va a llevar esta noche la copa de nuevos valores y estos dos es la primera vez que se encuentran Gravedad y el cariñoso Junior no se conocían no se habían visto y esta noche el destino los pone frente a frente los pone mano a mano para saber quién va a ser el nuevo valor campeón de este año el salto del tigre por parte del cariñoso ahí viene ahora el rebote en cuerdas no otra vez hacia la segunda esquiva y sale del encordado va a ir hacia la tercera cuerda sabemos que el terreno aéreo también le encanta al cariñoso se estaciona de qué manera se lleva estas tijeras y deposita a Gravedad y obtiene el aplauso del público de nuevo lazo de Gravedad que le conecta al cariñoso Junior se lo va a llevar a la cuerda el juego de cuerdas para Gravedad le repite la dosis que fortaleza trae el cariñoso Junior para este 2024 ahora ya con más experiencia lo hemos visto en muchas funciones alternando con grandes luchadores del terreno independiente aquí el golpe de terrazo por parte de Gravedad este luchador que está dando también mucho de qué hablar ahí está en el esquinero lo va a buscar así de lado a lado allá van ha impulsado ha sido de esta manera el golpe de antebrazo allá va Thunder también el que te falta es Super ha sido de esta manera atacando los tres al cariñoso Junior atacando al tres contra uno al cariñoso Junior la doble patada de la espalda vamos a ver que le tienen preparado estos tres al cariñoso Junior en su regreso al Alcón Galáctico lo decíamos ha eternado con grandes estrellas de la lucha libre con las chotas ha hecho equipo en las últimas semanas hay Gravedad está abajo del cuadrilátero eh Diego no es este sorpresa verla cariñoso no en grandes carteles por ejemplo para la función del primero de marzo aquí en el Domocina en Toluca va a estar alternando con grandes luchadores viene Dalis viene Fabi Apache viene la puerquiza los Psycho Circus completos y creo que él va con las chotas en esa contienda Dogman también andará por ahí así es aquí vemos a Thunderfords van a levantar de fea manera al cariñoso Junior la patada ahí por parte de Super no encuentra por donde el cariñoso Junior la patada por parte de Thunderfords lo van a tratar de cansar lo van a tratar de hacer todo así que están ahora tres porque Gravedad está abajo del cuadrilatero al parecer está tocado así que de esta manera lo están tratando al cariñoso Junior al cariñoso Junior la lanza así de esta manera se lo está llevando vamos a ver en qué termina esta contienda ya está bajando de hecho Mr. Kong para ver a Gravedad y en qué condiciones se encuentra para ver qué es lo que sucede y el que queda eliminado también es el cariñoso Junior van a definir esta capa Tommy Phillips y Super van a bajar al parecer van a bajar ya están ahí regresando al cuadrilatero tanto Super como a Thunderfords róbate en cuerdas lo levanta así de esta manera el azotón así se lo está llevando a Thunderfords la doble lanza y luego el codazo así de esta manera se lo está llevando el conteo en uno el conteo en dos solamente dos el conteo de Mr. Kong bueno creo que fue una sorpresa que cariñoso quedaba afuera y ahora el golpe en los tensores y luego así con la bota en la espalda allá va el esquinero Super lo va a ayudar Mr. Kong allá va Mr. Kong la doble patada la doble patada por parte de Super lo jala hacia el set del cuadrilatero allá el mortal hacia el frente y el espaldazo por parte de Super lo va a levantar así se lo está llevando se lo va a llevar al conteo se lo lleva al conteo no no el conteo en dos solamente dos solamente dos del conteo de Mr. Kong ahí vemos a Thunder First se lo está llevando con la de a caballo la de a caballo la de los grandes triunfos del santo la leyenda de plata señoras y señores no no pudo así a los dos luchadores ya están muy cansados ha sido una batalla muy desgastante si todos los contendientes que han estado en esta lucha han dado lo mejor de sí y creo que los que van a definir son justos pues vencedores también ahí el cariñoso cuando estuvo hace un momento lo tiene ahí está espaldas uno dos tres se la lleva Super Super es el ganador de esta copa de nuevos valores dos mil veinticuatro vaya manera ven que Super se ha llevado Super se está llevado el triunfo esta noche aquí en el Halcón Galáctico ahí está Super con el título con el trofeo que lo acredita como ganador de esta primera lucha en esta primera función del año en el Halcón Galáctico Super este... reyre 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 venga en el cariñoso chabrón la viñosa va a hablar ahí en medio no me encanta Gracias. 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 Gracias.